Desde la dirección de análisis hacemos un monitoreo de los noticieros televisivos de Cava, de canales de aire y hoy justamente vengo a presentar esos datos que arrojan el monitoreo respecto a las representaciones y temáticas vinculadas a la vejez y a las personas mayores. La Defensoría tiene la obligación de hacer audiencias públicas por ley y se realizan encuestas a todas aquellas personas que participan. Es un dato muy llamativo que vengo a traer que son justamente las escasas denuncias que hay sobre las representaciones negativas y estigmatizantes de la vejez. Eso nos arrojó también otro dato más para tener en cuenta qué consideran con respecto al tratamiento de la vejez en los medios audiovisuales y en general ha salido que indican una ausencia del tratamiento en los medios y también hay un índice, perdón, un porcentaje bastante importante de personas que dicen que no le molesta la forma que es tratado el tema de la vejez. Lo cual nos hace pensar que todavía está muy naturalizado lo que se denomina de la gerontología una actitud viejista que es una discriminación basada en la edad y que tiene que ver con justamente que hay un montón de creencias negativas que vienen históricamente y que se consolidan año tras año. Me parece que en este marco es importante que los medios y la sociedad en general reflexionen sobre el rol de las personas mayores, sobre todo aquello que puede llegar a ocupar dentro de un marco comunitario, de un marco social, de un marco universitario. De hecho esta es una universidad donde las personas mayores tienen un rol fundamental donde realizan talleres, donde tienen una vida activa y pueden brindar a la comunidad. Con lo cual me parece que hay que tratar de ampliar esta mirada y llevarlo a las distintas universidades y distintas partes del país.